Aquí estoy yo, peleen ustedes conmigo. ¿Cómo se llama? Agarrillo y no sé tal otro, colombiano, lo que se hace, etc. No peleen entre ustedes. Aquí estoy yo, San Martín y el tal Carrillo ese. Dejen los chismes entre ustedes y la mariconería. Ustedes son de ya de la casa de Colombia. Aquí estoy yo. ¡C***o los dos! ¡C***o los dos! No, 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 no. Yo y mi compañero. Es uno para él y uno para mí. No queremos chismoteos, es que el colombiano es un colombiano. Ustedes son unos c***o los dos, vengan a pelear con nosotros, que somos dominicanos, nosotros. Esta es la guerra, Colombia y dominicana, no Colombia. No, solamente nosotros. Ustedes son unos mariconos los dos. Es más, quítamelo de ahí, si no te rota a ver yo. Es más, quítamelo, por favor. Para no decir otra cosa, porque son unos mariconos los dos.